Ya, 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 ya ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí, entiendo no sabes perder, aunque esta vez No va a ser tan fácil, yo te lo juro no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil, la tengo clara si preguntan por ti diré Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca, pero esta vez mamacita No está fácil la cosa, cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca, pero esta vez mamacita No está fácil la cosa, no dejo de pensar en tus besos Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Lady, yo sé que tú también verás lo que es no poder tener lo que quieres Yo sé que es lo que tú quieres que yo me desespere y te vuelva Por favor no le insistas, déjala que vuelves sola, ya no le insistas Sabes que por volver ella muere, esta vez no le daré lo que ella quiere Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Ella venció, no Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí, entiendo, no sabes perder Aunque estabas Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Mábal Turizo Julián Turizo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Dime si algún día sentiré tu cuerpo otra vez Algo me dice que quieres volverme a beber Oye baby, desde esa noche no paro de pensar en ti Tú bien sabes que yo soy tu hombre Porque no te hace sentir Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto Sé que no soy perfecto pero te diré Él no soy perfecto Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras Tú me llamas Soy el que te llamó Y el que te lo da hoy Soy el que te robó un beso En una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo Y mi boca tus besos Dime tú si me extrañas Como lo hago yo Y dime mamacita que tú quieres que te haga mamá Hacemos travesuras hasta que no pueda más Pero y de tu casa yo te voy a sacar Y si tu madre te pregunta dile que te va a robar Pídeme el cielo y te lo doy A la misma luna por ti yo voy Todo lo que quieras aquí estoy Escucha este remix Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Estoy loco por sacarte de esta soledad Tirarte de esos besos que ya no te dan Tu llama cuando quieras que aquí voy a estar Y si te hizo un daño lo voy a arreglar Y yo sé que estás para mí Y yo soy para ti No dejemos morir lo que tenemos aquí Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar la mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Nos llamas, nos llamas a Piso 21, Maluma, Remix. Piso 21, Paolo Londra. Piso 21, Paolo Londra, yeah. Súbete, súbete. OB on the drums, on the drums, on the drums. OB on the drums. Ey. Tanto tiempo que ha pasado. Y ver todo lo que soñamos algún día ya te he terminado. No lo puedo creer. Me duele pensar que lo que quería no lo tengo ahí a tu lado. Eso me tiene tan frustrado. Y ya no aguanto las ganas de poder decirle. ¿Qué? Quiero decirte que te amo. Que a pesar que pasa el tiempo más te extraña. Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño. Sé que yo te fallé. Pero siempre estaré. No. 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 Que siempre la amé, que siempre estaré Pa' ti mi bebé Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraen Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé, pero siempre estaré No, 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 no No aguanto más un segundo sin verte Responde ya que esto es de vida o muerte Ya me conoces, nunca fui tan fuerte Tú dejaste nuestro amor en el olvido Nuestra relación en puntos suspensivos Dime si valió la pena Dime si valió la pena Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo Estar contigo es mi destino Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo No aceptaré los puntos suspensivos Entregarte tanto fue mi debilidad Y tus besos ahora son mi necesidad Ahora solo me acompaña la soledad Contigo siento que yo pierdo mi dignidad Tú y yo, si es que no te tengo Y yo me siento tuyo Y aún así me sigo preguntando Si yo no fui lo suficiente para ti No fui lo suficiente para ti Tú y yo, si es que no te tengo Y yo me siento tuyo Y aún así me sigo preguntando Si yo no fui lo suficiente para ti Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo Estar contigo es mi destino Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo No aceptarán los puntos suspensivos Tú dejaste nuestro amor en el olvido Nuestra relación en puntos suspensivos Dime si valió la pena Dime si valió la pena No aguanto más un segundo sin verte Responde ya que estás de vida o muerte Ya me conoces, nunca fui tan fuerte Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo Estar contigo es mi destino Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo No aceptarán los puntos suspensivos No me lo pidas, no seré tu amigo No me lo pidas, no seré tu amigo No me lo pidas, no seré tu amigo No me lo pidas, no me lo pidas, no seré tu amigo No me lo pidas No me lo pidas, no seré tu amigo De bailar cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, 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 baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Nos dimos par de pico y no ha pasado nada Solo quería saber si te gustaba Cuando te reía me encantaba Y yo como loco perdido en tu mirada Ese beso que nos dimos en la noche mientras bailabas Son cosas que no me esperaba Sentí que yo te gustaba Tú tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empieza a bailar No me gusta tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar Ya no me interesa, mami, late más Mueve ese cuerpazo y acércate más a mí A mí Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato En el mejor de los ratos Y cuando yo te vi Te vi, te vi Te vi, me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Ahora que estás aquí, 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 baby Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos No sé qué tiene tu mirar, será tu forma de bailar Cuando nos besamos, sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos, el tiempo pasa volando Tú tienes la fórmula y la actividad, dame una vueltica y empieza a bailar No me gusta tanto, que si tú te vas, me pongo nervioso y empiezo a temblar Ya no me interesan, a mí las demás, múdese cuerpazo y acércate más a mí A mí Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Ahora que estás aquí, 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 baby Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos Todo el mundo le da like, pero yo soy el que le toma la foto Las mejores no las sube, esas son solo para nosotros Ellos tienen todas las capitales, varias corazones Y déjame rotos, porque yo le doy Lo que no puedo decir, que nadie nos venga a auxiliar Si ya estamos felices, perdidos, que nadie venga a opinar En algo que ya estaba escrito Si ya estamos felices, perdidos, que nadie nos venga a opinar Si ya estamos felices, perdidos, que nadie nos venga a opinar Si ya estamos felices, perdidos, que nadie venga a opinar En algo que ya estaba escrito, si ya llegamos a terminar Volvemos a empezar, volvemos a empezar Volvemos a empezar, yo no volvemos a empezar Pero contigo, yeah, siempre contigo Todo el mundo le da like, pero yo soy el que le tira la foto Las mejores no las sube, esas son solo para nosotros Esto pasa pocas veces, que mi cora se trapiece Me crucé con tu mirada y la perseguí por meses Esto sí es lo que parece, un amor que no envejece Desde la primera vez, un besito en el D.F., yeah Bonito es el amor que nos tenemos Romántico me pongo, si algo nos bebemos Único el sentimiento cuando lo hacemos, no Ojalá no termine Que nadie nos venga a auxiliar Si ya estamos felices, perdidos Que nadie venga a opinar En algo que ya estaba escrito Si ya llegamos a terminar Volvemos a empezar, volvemos a empezar Yo no vuelvo a empezar Pero contigo, yeah, siempre contigo Todo el mundo le da like, pero yo soy el que le toma la foto Las mejores no las sube, esas son solo para nosotros No es normal, no es normal Yo sé que no es normal Conseguirse alguien como tú Que me haga sentir como tú No es normal, no es normal, no es normal Yo no llamo a empezar la foto Y no es normal Yo no llato por la muerte Es verdad que la vieron tomando en la disco Pasándola rico a las dos de la mañana En Donaíta con Lopana Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación Y le cambió la cara Dice que va en la mala No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensé en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora le está buscando Le está rogando Pero ya no está pa' Él me va a decir con un muchacho Prefiere estar sola, ser el segundo plato Se puso más buena de lo que se veía Está feliz, ya no llora hace rato Si sale de noche, regresa de día Si la quiere ver, pues que mire los retratos Lo dejó y dijo que no volvía Si fuera él, te lo juro que ni trato Perdió el oro buscando fantasía Entre ellas bajando y la fiesta prendiéndose Si es por mí yo estuviera besándote Se grabó con su amiga perreando Dice que las penas se olvidan tomando Es más, ven y pégate con los bloques de Insta Pa' que te vea antes que yo te desvista No le escribas, mejor que tú ni exista Lo que se va no vuelve ni porque tú le insista Aunque le duele ya no vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás Él la dejó y ella no mira pa' atrás No mira pa' atrás, no, no No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora la está buscando La está buscando Pero ya no está pa' Él va a decir con los muchachos Y aunque le duele ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Él la buscó pero no mira pa' atrás Ya no mira pa' atrás, no, no Y aunque le duele ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Él la buscó pero no mira pa' atrás Ya no mira pa' atrás, no, no Hey, dice que prefiere estar sola Que mal acompaña Está con el corazón cerrado y la cabeza daña Y hasta adiós el libro del que la tenía engañar Que si el ex novio está en el club Que no la lleven pancha Que eso le daña el día Está para la rebeldía Tiene un pulito que ave maría Hey, un trago allá la pone contenta Dos tragos y ese man se le olvida Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación Y le cambió la cara Dice que va en la mala No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora le está buscando Le está buscando Pero ya no está pa' Él mando a decir con los muchachos Es verdad Que la vieron tomando en la disco Pasando la ricu a las dos de la mañana En tonajita con su pana A veces conoces mujeres que te hacen perder la cabeza Te enamoras perdidamente Pero no siempre sale bien No siempre sale bien No siempre sale bien Y ahora le está buscando Y ahora le va a ir No, no siempre sale En tonajita con su pana He pensado más todo lo que he olvidado Mis amigos me la tiraron Que como sigo así voy pa'l carajo Y hoy olvidé lo que es el relajo No juego pipa desde hace rato Botellas a medias no me quedaron Tomo un trago y otro trago Me da por poner de izquierda más tiñeo Y a veces escucho consejos del viejo La verdad es que te fuiste lejos Quedé con la cara de pendejo Tengo una vaina guarda en el pecho Cera de pecho Como huevos mirando pa'l techo Ya lo hecho está hecho Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Ya Pa' olvidarme de ella Que descanse en paz aquí Tú te fuiste y yo me fui Mi cuerpo camina solo Mi alma se fue tras de ti Tú no tienes la culpa Que yo no me acostumbro a estar sin ti Pero si voy a olvidarte Pero si voy a olvidarte Te lo juro por quien quiera Solo es cuestión de tiempo Hasta que llegue una más buena que tú Que lo haga mejor que tú Por favor que alguien me diga Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Yeah Pa' olvidarme de ella Yo baje Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé macho Una que esté buena y me ayuda a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que aparezca pienso emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero pagar Pero las cabronas ya saben nadar Yo baje Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé macho Y subí una que esté buena y me ayuda a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que aparezca pienso emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero pagar Pero las cabronas ya saben nadar Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil racheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella 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 Qué triste cuando me dijiste que ya no querías Que me olvidarías, yo prendí un cigarro Y se me va la vida Yo te amaba tanto y ahora tomo tanto En la calle borracho como un vagabundo sin tu compañía ¿Qué hago con la herida? Qué triste que no me hayas valorado Yo que te daba todo y ahora te importe un carajo Ay, qué triste que me dejaste tirado Yo que te daba todo y ahora te importe un carajo Qué triste Me siento decir que te fuiste mala paz, solo estoy hundeado Tanto trauma está en los tablas cruzados Ando un poquito inestable, qué triste me siento nomás de acordarme Pero solo una cosa te digo, esta es la última peda La canción que te escribo, salud y que Dios te bendiga Ya no sé ni por qué gasto mi saliva Se acabó tu pendejo mi vida Tus mamadas abajo y yo voy de subida Qué triste perderme Qué triste perderme Qué triste no verme Qué huevo a pensarme Y tú queriendo comerme Qué triste perderme Qué triste no verme Qué huevo a pensarte Y yo queriendo comerte Ay, qué triste que no me hayas valorado Yo que te daba todo Yo que te daba todo y ahora te importe un carajo Qué triste que me dejaste tirado Yo que te daba todo y ahora te importe un carajo Y yo sigo fumando cigarros Por más que trastorno me agarro Soy cantina, soy hombre de barrio Tu corazón más malo que un sicario Me pusiste a rezar el rosario En las siete despego a montar el caballo No vengas a buscarme Si después tú me ves millonario Pero qué tristeza, qué decepción A mis heridas Pusiste limón y me arde en el alma Haberme comido todas tus palabras Son balas de salva pues no me matas Te vas a volver y tener que arrastrar Te vas a llorar, tú vas a suplicar Me vas a pagar más temprano que tarde Pero qué tristeza, qué decepción En mis heridas Pusiste limón y me arde en el alma Haberme tragado todas tus palabras Son balas de salva pues no me matas Te vas a volver y tener que arrastrar Te vas a llorar, tú vas a suplicar Me vas a pagar más temprano que tarde Qué triste que no me hayas valorado Yo que te daba todo y ahora te importa un carajo Te importa un carajo, te importa un carajo Qué triste que me dejaste tirado Yo que te daba todo y ahora te importa un carajo Te importa un carajo, te importa un carajo Es Karim León Y de Colombia hasta México Piso 21 Suéte, suéte Y de Colombia hasta México Te cheering ¡Gracias! Déjala que vuelva Ay, ay, ay ¿Cómo podrás respirar Cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder Aunque esta vez no va a ser tan fácil Yo te lo juro, no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil La tengo cara si preguntan por ti diré Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo Sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez, mamacita No está fácil la cosa No está fácil la cosa Sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez, mamacita No está fácil la cosa Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Leiré Leiré Yo sé que tú también verás Ella conoce solita el camino conmigo Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez No quiero verte llorar por mí No, no Entiendo No sabes perder Aunque estas Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Piso 21 Mamacurizo Julián Turizo M-m-m-mosti Deja la que vuelva Wayne